hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro en este restaurante que íbamos ya de regreso para morelia y nos topamos con este restaurante decidimos entrar se llama la querencia está muy muy bonito tiene muy buen servicio pues gracias a dios a la vida y el universo que estoy aquí todavía gracias porque les puedo llevar contenido estoy muy muy agradecida con todos los que ya están en mi canal los nuevos que va llegando bienvenidos recuerden tener la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba contenido pues simplemente gracias los invito a ver el vídeo que vean que está muy interesante muy bonito y comenzamos y ese es de payasito es un chico de 6 esto va a quedar en el vídeo hay dos años de diferencia entre cada uno entonces todo fue muy planeado muy planeado porque además son primero tres mujeres y luego tres hombres los tres hombres somos del mes de enero entonces fue algo muy bien planeado y las mujeres y las mujeres las mujeres de marzo de diciembre lo que es 4 de marzo 5 de diciembre 4 4 de 3 de diciembre 4 de diciembre 17 de diciembre ya que se salió del huacán y ella es de marzo y yo también hasta en eso es que mis papás no se aguantaron y que iban a ser 3 de diciembre y 3 de enero pero como eso o sea 3 de enero 2 de diciembre y ella es de marzo o sea yo de marzo o sea yo de marzo se ubicaron las trañas tú creo que me puedes ver a trabajar por año y antes de irse pues nació la otra será cierto esto yo no lo sé yo no lo sé me voy a hacer así me voy a agarrar de este lado me encanta el concepto aquí se acaba de ir a una mesa estaba llenísima pero me encanta como tienen esta parte de aquí y todo lo que nos ofrecen costillas la queridicia vengan aquí pueden tomar asiento aquí mientras les preparan la bebida tienen todos los licores que están a disposición ahorita a ver si me dejan pasar hasta la cocina me han desgelado este tipo de pinturas me gustan mira que lado están en familia los que vienen conmigo no puedes dar por favor el domicilio de aquí tienes aquí el domicilio es Boulevard Leona Vicario número 1007 frente a la Cruz Roja Chirique, Chirimoyos, Marabatío aquí todos los encuentran ven, creo que hay palma enaranjada ¿sí verdad? sí vámonos para allá ahí va mi anaranjada gracias hola mi hermanita el pequeño ¿qué hay? ¿qué haciendo? mi hermanita la mayor la novia de mi hermano es mi esposa ya tenemos cuatro años ah, su esposa perdón desde Chihuahua para el mundo así es mi hermano de verdad este, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero él un tiempo fue locutor yo fui una chico de dos y ella es de payasito era un chico de seis o sea, mi papá sí le ponían lo que sea de cada quien esto va a quedar en el video sí, sí, sí y hay dos años de diferencia entre cada uno entonces todo fue muy planeado muy planeado porque además son primero tres mujeres luego tres hombres y los tres hombres somos del mes de enero entonces fue algo muy bien planeado por mi padre imagínense del 22, 27 y 31 de enero ¿y las mujeres? ¿y las mujeres? las mujeres de marzo de diciembre creo que es 4 de marzo 5 de diciembre 4 4 de diciembre 4 de diciembre 17 de diciembre y la que se salió del huacán y ella es de marzo y yo ay, también hasta en eso es que no mis papás nos aguantaron y que iban a ser 3 de diciembre y 3 de enero pero pues me voy a salir del huacán o sea, 3 de enero 2 de diciembre y ella es de marzo o sea, yo de marzo se han indicado las trañas y creo que me puedes ir a trabajar por año y antes de irse pues nació la otra la verdad es que quiere timón además de recordarlo con sal de timón y chile así es mi hermano así nada más el payasito sí, le dijeron entonces qué mami y que se dejan ir ven cómo nos tiene lo que es este y pues ahorita vamos a a comer no, ya muchas gracias ay, Dios mío ya les dio mi hermano toda la información esa fue la aportación a mi video denle like este, suscríbanse recomienden el canal ¿cuál es? el de Adris Adris recomienda la verdad ha tenido muchas carencias de verdad necesitamos el de dinero necesitamos que pues produzca algo en el YouTube porque la neta no, no hemos dado una debemos un dineral sí, sí, sí debemos un dineral y eso no es mentira todo lo que todo lo que se comiera con este video va a ir directamente con mi sobrina mira está bien pobrecita ay, Dios mío ay, no, no, no háganlo por ella no, por el mundo esa fue la aportación de mi hermano para el video sí, háganlo muchas gracias ahorita le voy a mostrar lo que pedimos para comer no, ya no no, ya párale ya no, no ya no, ya no muchas gracias esto fue lo que pedimos vean yo pedí un alambre mi sobrina pidió pollo alitas de pollo ¿verdad? mi hermana hamburguesa ¿y qué es esto? una carencia una carencia para dos personas para compartir que está grandísimo algo de lo que me gustó mucho es que vean tienen tortillitas a mano pueden hacer un taquito así y se lo es que mi hermano no le gusta que lo grabe mira, mira, mira sin que se dé cuenta vas yo te voy a grabar bueno, yo yo me voy a preparar mi taco es que no puedo con una sola mano a ver si ya se acostumbran a que les estoy yo ah ah, que es así dice mi hermano vean lo que estás haciendo ay, y yo preocupándome porque aquel tenedor y que se fuera a ver feo no, no, no que vas a preocuparme por tonterías está rico vean qué bonito cuando te ponen tortillas a mano da gusto sal a ver así mi hermano está animando a morderle la boca a la hamburguesa pero en cuanto se descuide debe que te deje la naranja ok 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 quiero disfrutar de la naranja de la boca 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 le doy la boca ¿te doy un taquito de esos con mucho chile y me das un alito? ya saben que a mí me encanta y que ustedes ven también los costos vean aquí les muestro 120, 120 20 pesos 75, 195, 95, 95 120 120 y acá hay más y estos son los costos vean que ahora sí me pasé hasta la cocina vean nada más aquí es donde están guisando estos chicos vean todo esto es lo que llega a nuestras mesas hola chicos saluden por favor a la cámara ¿cuál es su nombre? Eloy Navarro ¿y el tuyo? David Morales vean de aquí es donde sale todo lo que lo que nos llevan allá a la mesa y pues muchas felicidades todo muy rico gracias yo ya ya comí ya vean pues ahora sí que me pasé hasta la cocina muchísimas gracias por darle esa confianza gracias a ustedes por favor que me dejaron importante que les guste la comida sí una ubicación para que la gente llegue yo le di el domicilio pero la ubicación o algo así para que llegue con ustedes es tomando la pista ya sea viniendo o yendo de Morelia aproximadamente a un kilómetro estamos aquí así que tratando de hacer lo mejor para que les guste la comida más que nada el gol de esto es más que nada servir tenemos la el nombre de la querencia que es este un nombrecito particular sí querer querer no sé si a ti este aportar algo entonces esa es la finalidad del nombre del nombre pues aquí estamos a la orden muchas gracias vean bueno pues este aquí voy a terminar el video este aquí con esta garnita que va a llegar se va a convertir en hamburguesa ¿verdad? una hamburguesa este y agradecida a lo mejor no termino allá afuera déjenme terminar acá de este lado pues gracias por estar en mis videos por comentar por compartir suscribirse y estoy muy muy agradecida vean nada más esta chulada y con esta hermosa imagen me despido ese es el nombre del restaurante gracias por todo nos vemos a la próxima adiós gracias